Hoy, 7 de junio de 2022, se publica en el Diario Oficial de la Federación nuestra nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, nuestra nueva Ligie, que contiene por supuesto la tarifa con todas las fracciones arancelarias habidas y por haber en nuestro sistema mexicano. Esta publicación trae modificaciones importantes y relevantes, principalmente enfocada en dos sectores. Número uno, electrónicos. Principalmente se modifica el universo o se contempla el universo de los drones multipropósito, así como las impresoras en 3D, que ya ambos productos tienen una posición arancelaria establecida y definida, así como también algunos productos de carácter ambiental y social, como pueden ser productos del tabaco y nicotina, algunos kits de diagnóstico rápido para el virus del Zika, por ejemplo, mercancías de uso dual o químicos con potencial del calentamiento global. Bueno, todas estas mercancías y muchas más encuentran su posición arancelaria específica dentro de nuestra tarifa. Sin embargo, la entrada en vigor de este instrumento es todavía incierta, pero hay algunas fechas importantes que debemos tener en cuenta. Lo primero es que la Secretaría de Economía tiene hasta el 18 de julio de este año para publicar los números de información comercial, los nicos, así como las tablas de correlación entre la tarifa todavía vigente el día de hoy y la tarifa nueva que se acaba de publicar. Tiene la Secretaría de Hacienda en conjunto con Economía hasta el 8 de agosto de 2022 para publicar las notas nacionales aplicables, esto es, las notas explicativas de la tarifa aplicables exclusivamente para México, ¿correcto? Y se tiene hasta el día 6 de septiembre de 2022 para que la Secretaría de Economía publique la modificación a cualquier otro instrumento jurídico que deba actualizarse. Entiéndase, normas oficiales mexicanas, regulaciones y restricciones arancelarias y cualquier otro ordenamiento, decreto, acuerdo, publicación que haga referencia a las fracciones arancelarias que se están aquí modificando. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria tiene un plazo de 180 días hábiles, esto es 9 meses prácticamente, para adaptar sus sistemas a la nueva tarifa y 10 días hábiles posteriores a que el SAT avise que ha adaptado sus sistemas, entonces y sólo entonces entrarán en vigor todos los cambios que nos trae la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación en Exportación. Por lo tanto, la entrada en vigor la esperamos a más tardar en el mes de abril de 2023, plazo en el que se cumplirían los 190 días hábiles que otorga el decreto, pero no antes de el 6 de septiembre de 2022, cuando se cumplirán los plazos que tiene la Secretaría de Economía para adaptar toda la legislación en la materia de comercio exterior. Entonces, entre septiembre 22 y abril del 23, esperaríamos que estos cambios tomen vigor efectivo para nuestras operaciones de comercio exterior. Si tienes cualquier duda o requieres alguna aclaración respecto de este decreto, por favor, no dudes en contactar a los expertos de Consorcio Jurídico Adonero. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.